Buenas tardes, buenas tardes a todos. Como comentaba mi compañera, mi nombre es Marta Sesmero. Les saludo desde Miami, Florida, en Estados Unidos. El objetivo de la presentación de hoy, claves para comprender el mercado de alimentos en Estados Unidos, es brindarle una herramienta más para que puedan comprender un poco más de cómo funciona el mercado de Estados Unidos y tener ustedes más herramientas en sus procesos de expansión, si es que en su caso quisieran considerar este mercado para sus proyectos, ¿no? Durante la presentación vamos a dar información sobre lo que es el mercado de Estados Unidos. Seguiré con datos sobre cómo se está comportando las exportaciones peruanas de alimentos aquí en este mercado y cuáles serían, para terminar, las oportunidades comerciales que, de acuerdo con el comportamiento de este mercado y sus consumidores, se presentan para las exportaciones peruanas de la agroindustria, ¿no? Ya, bien. Entonces, comenzando por la presentación de mercado, Estados Unidos es la primera economía del mundo. Cuenta con un PBI o PIB de más de 27,3 billones de dólares, lo que le sitúa como una cuarta, o sea, cuenta con una cuarta parte del PIB mundial. Sus habitantes son más de 334 millones, que también suponen una base de consumidores, ¿cierto?, para alimentos. Y es el cuarto país más grande del mundo por masa terrestre. También es el primer destino de las exportaciones no mineroenergéticas peruanas. Es el primer destino, o sea, el 30% de nuestras exportaciones no mineroenergéticas van a Estados Unidos, a este mercado. Estados Unidos importa, este dato está, hay una rata, son 3,3 billones. O sea, son 12 ceros. 3,3 billones en compras al exterior, ¿verdad? Las importaciones, los principales productos importados incluyen bienes manufacturados, maquinaria, vehículos, productos electrónicos, también hablamos de petróleo, productos farmacéuticos y proceden de países como México, China, Canadá, Alemania y Japón. En cuanto al segmento de población hispana, el año pasado, 2023, representaba un 19% de la población total, lo que equivale a casi 64 millones de personas. Los hispanos son ciertamente el grupo minoritario más grande del país y su influencia en áreas como la cultura, la economía y la política es cada vez más significativa. Se espera que este segmento represente el 30% del total de la población para el año 2050. Y el consumidor aquí cuenta con un PBI per cápita de 80.000 dólares al año. Bien, si considerásemos cada estado de Estados Unidos como una nación, muchos de los estados o varios estarían considerados como, se ubicarían dentro de las mayores economías del mundo. Estamos hablando de estados como California, que estaría colocada en el puesto número 4 de Texas, de Nueva York o Florida. Y no por nada es que nuestras oficinas comerciales justamente están ubicadas en estos estados. En cuanto al crecimiento de la población previsto desde 2010 al año 2050, se espera que en total la población crezca 42%. Si analizamos esto por grupos demográficos étnicos, se observa que los hispanos se espera que aumenten un 167%, sin también destacar el crecimiento que se espera para los asiáticos, un 142% y los afroamericanos con un 56%. En cuanto a lo que compra Estados Unidos a Perú o lo que Perú exporta al mundo, en Perú contamos con 8 regiones exportadoras, 4 sectores de exportación que llegan a 36 mercados con más de 820 partidas. Uno de esos mercados, y es el principal para las exportaciones no minor energéticas, como estábamos comentando, es Estados Unidos. El año pasado superaron los 5.700 millones de dólares las compras de Estados Unidos a Perú en productos no tradicionales o no minor energéticos. En esta gráfica podemos ver las barras en gris más oscuro, la evolución de justamente estas exportaciones a Estados Unidos en comparación con las barras en gris más claro, que serían los productos o las exportaciones tradicionales o minero energéticas. No se observa que desde el año 2009, que es cuando entra en vigor el Tratado de Libre Comercio, Perú-Estados Unidos, hay una evolución, digamos que exponencial del valor de las exportaciones peruanas no tradicionales a Estados Unidos. Igualmente, aumenta el número de productos que estamos exportando en la actualidad. Si hacemos un desglose por sectores en estas exportaciones no tradicionales a Estados Unidos, observamos que la mayoría, el 64%, corresponden a exportaciones del sector agroindustrial. Tenemos un 4% también de exportaciones en el sector pesquero, una representación del 14% del producto textil y 18% de manufacturas diversas. Sí, entonces, en esta tabla vemos diferentes columnas, ¿cierto? La segunda columna correspondería al dato de 2022 y la tercera al dato de 2023. La última, que es la cuarta, es la variación que se ha experimentado en esos dos años, ¿no? En nuestras exportaciones no tradicionales a Estados Unidos. Observamos que los sectores justamente agropecuario, textil y minería no metálica son los que lideran estas exportaciones. En el caso de los alimentos, el agropecuario aumentaron más del 10% justamente en 2023, ¿no? Y ahí podemos observar cómo se han ido comportando el resto de sectores. Cuando analizamos por dónde ingresan las compras que hace Estados Unidos a Perú, observamos que el 20% del total ingresaría a través de los puertos de Filadelfia. Les seguiría en importancia Miami, en Florida, Houston, en Texas, Nueva York, Los Ángeles, ¿no? Se sigue repitiendo un poquito el patrón en importancia para nuestras exportaciones, ¿no? Desglosando lo mismo por capítulos de exportación, también podemos ver la importancia de las frutas, que es el capítulo número 8 en primer lugar, cómo el 68% ingresaría por el distrito de Filadelfia, le sigue Los Ángeles y Miami. Incluso si vamos a la posición número 7, que está justamente el capítulo 7 de vegetales y raíces, tenemos a Miami como el principal, digamos, ingreso, distrito de entrada, Miami todo lo que es el sur de Florida, con el 71% de compras o de ingreso de producto peruano en Estados Unidos, seguido de Savannah, Georgia y de Nueva York, ¿no? Y así podemos hacer un análisis más extenso o menos, ¿no? Aquí tenemos los 10 primeros capítulos en este caso. Y, bueno, simplemente combinar esto con la información que les estaba dando, ¿no? O sea, en Miami estaría ingresando la mayor parte del pescado, de vegetales, productos farmacéuticos, artículos de cuero, productos de cerámica y prendas de vestir. Por ejemplo, en Nueva York ingresaría el café, el café orgánico, el cacao, vegetales preparados, conservas, también prendas de vestir de algodón. Por Baltimore, por ejemplo, también en la costa este ingresa la mayor parte del azúcar, la confitería, estaño. En Nueva Orleans ingresa el cobre. Y en Los Ángeles ingresa la mayoría de la carne y el pescado preparados y los combustibles que Perú exporta a Estados Unidos. ¿Cómo se comportan o se están comportando en el último año las exportaciones peruanas a Estados Unidos o al mundo en el sector alimentos? Bien, es importante saber estos datos. Perú es líder mundial y regional en productos no tradicionales. ¿Qué quiere decir esto? Perú es el primer proveedor al mundo de arándanos frescos, de uvas frescas, de espárragos, de quinoa, de lacas colorantes. Ahí tenemos todos los datos. Somos el segundo proveedor mundial de palta, de jengibre, de nueces amazónicas, alcachofa en conserva, pota, erizos de mar congelados, filetes de trucha, pelo fino cardado. Tercera posición como proveedor mundial de cápsicum deshidratados. Ahí tenemos por ejemplo la páprica, ¿no? Palmito en conserva, jurel congelado, conchas de abanico, fosfato de calcio, zinc sin alear. Cuarta posición para el mango fresco, cacao en grano, anchoa, óxido de zinc. Quinta posición para el café sin tostar, café verde, arvejas frescas, algas, marinas, antracitas. Y seguimos hasta la posición 10, ¿no? En sexta posición como proveedor mundial de ajo, baldosas, colorantes de origen animal o vegetal. Séptima posición para mandarinas, cebollas, fresas congeladas, filetes de pescado congelados. Aceituna en conserva y placas de baldosas en octava posición. Novena posición para carmín de cochinilla. Y décima en barras y perfiles de aleación. Y alambre de cobre, ¿no? Esa es una foto que nos hacemos, digamos, como una composición, una foto que... Para tener claro cómo estamos situados en el mundo, ¿no? Bien, ¿qué pasó con el sector agroindustrial en 2023? Tres, tuvo un crecimiento el sector exportador con respecto a 2019, justamente antes de la pandemia, de cerca del 50%, ¿no? Llegamos a 140 mercados, de los cuales Estados Unidos es el principal mercado destino, al que van el 36% de las exportaciones de esta industria, con más de 3.300 millones de dólares. Haciendo un análisis por tipo de producto, por categoría de producto, ¿cuáles son los principales productos frescos que Perú exporta a Estados Unidos? En primera posición están los arándanos, se han exportado más de 958 millones de dólares. En segundo lugar, las uvas, con 875 millones. Espárragos frescos, con más de 270 millones. Paltas, casi 134 millones. Y mangos, más de 76 millones. El análisis para la categoría de café y cacao nos brinda esta información. El café, digamos, sin tostar, café verde en grano, es el, digamos, el principal producto en esta categoría, con más de 240 millones exportados a Estados Unidos en 2023. Seguimos con productos de chocolatería y similares, con 38 millones, manteca de cacao, cacao en grano, cacao en polvo. En cuanto a los productos procesados, conservados, en lata, congelados, el principal producto serían las alcachofas en conserva, con 67 millones, la páprica con 47, pimiento en conserva. Tenemos también las fresas congeladas, que han sumado bastante crecimiento. Salsas preparadas, por ejemplo, ¿no? Y si podríamos seguir, ¿no? En cuanto a alimentos funcionales, el líder es la quinoa y sus derivados, con 40 millones exportados el año pasado. Otros productos son las castañas, la maca y sus derivados, el maíz gigante o el maíz morado, ¿no? Estos serían los cinco principales productos exportados a Estados Unidos en esta categoría. En cuanto a la pesca y la acuicultura, tenemos al magi-magi, que es el perico, congelado, langostinos congelados, pota, trucha, conservas de anchoveta o sardina con más de 6 millones, conchas de abanico y filetes de bacalao frescos. Entonces, es importante también, cuando consideramos expandir las ventas a nuevos mercados, ¿no? Como es el de Estados Unidos en este caso, es fundamental, y repito, fundamental, tener en cuenta varios factores clave que pueden determinar si vamos a tener éxito o vamos a tener un fracaso en nuestra entrada en este mercado que, además, es altamente competitivo. Y estos son los siete factores que estamos definiendo aquí, ¿no? Entonces, en primer lugar, antes de hacer cualquier movimiento, es crucial tener un profundo conocimiento del mercado de Estados Unidos. Esto incluye entender cuáles son las preferencias del consumidor, cuáles son las tendencias en este momento y los hábitos de compra, por ejemplo, ¿no? Este es un mercado muy diverso, con muchas diferencias muy significativas entre las diferentes regiones, entre los diferentes grupos demográficos. Entonces, si realizamos un análisis de mercado que incluye, por ejemplo, estudios de consumo, la segmentación del mercado, nos va a permitir adaptar nuestra oferta a las necesidades que específicamente puedan tener los consumidores locales, ¿no? Aquí en Estados Unidos. En segundo lugar, es importante mencionar también que, bueno, cada país tiene su propio conjunto de regulaciones y estándares, ¿verdad? Y Estados Unidos, pues, no es una excepción. Es esencial conocer cuáles son las leyes locales que están relacionadas con nuestros productos, cuál va a ser el etiquetado, ¿no? Cuál es la regulación y, además, también cuáles son las prácticas comerciales. Hay que asegurarse de que nuestros productos, por ejemplo, cumplan, en este caso de alimentos, con la regulación o la normativa de la FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos, o cualquier otra entidad que resulte relevante en cuanto a regulación de nuestros productos, ¿no? Puesto que incumplir estas normativas puede derivar en que nos van a poner sanciones, que van a ser costosas y que, además, podrían dañar la reputación de nuestra empresa, ¿no? En tercer lugar, necesitaremos adaptar nuestra estrategia de marketing a la cultura y también a las expectativas de los estadounidenses. Esto es bien importante. ¿Qué significa esto? Tendremos que ajustar nuestro mensaje publicitario, nuestras estrategias de branding, ¿no? Para que podamos resonar con el público objetivo. Podemos considerar el uso de influenciadores locales, hacer campañas en redes sociales, publicidad digital para poder conectar de manera más efectiva con los consumidores. La percepción de la marca en Estados Unidos puede ser muy diferente a la que tienen en Perú, ¿no? Como mercado de origen. Esto es vital para, o sea, necesitamos adaptar el enfoque, porque nuestra empresa puede tener mucho éxito en Perú o ser líder o venderse en diferentes cadenas, ¿no? Pero no implica que directamente vamos a tener éxito en nuevos mercados o en el mercado de Estados Unidos, donde además hay una alta competencia. En cuarto lugar, estamos hablando de los canales de distribución y logística. La infraestructura de la distribución y la logística en Estados Unidos es bastante extensa. Está muy bien desarrollada, pero también puede llegar a ser muy compleja. Necesitaremos evaluar los canales de distribución disponibles para nuestros productos, cuáles son los minoristas, las plataformas de comercio electrónico, servicios de entrega, etcétera, ¿no? La eficiencia en esta cadena de suministro, la gestión también de los inventarios y la capacidad, sobre todo, para cumplir con los plazos de entrega son factores bastante críticos que pueden asegurar una entrada exitosa en el mercado. En quinto lugar, necesitaremos también hacer un análisis exhaustivo de la competencia en nuestro sector. ¿Cuáles son los principales competidores? ¿Cuáles son sus estrategias? ¿Cómo están posicionados en el mercado? Con el fin de comprender esta dinámica competitiva y ayudarnos a nuestro negocio, a poder diferenciarnos, identificar oportunidades que nos permitan ofrecer un valor único, que nos diferencie, digamos, de los competidores frente a los consumidores estadounidenses. Sexto lugar, la adaptación cultural y localización. También es un punto clave para el éxito. ¿Por qué? Esto no solo incluye adaptar el idioma, el empaquetado, sino también ajustar nuestra propia oferta para que estemos alineados con las preferencias y las necesidades de la cultura local, en este caso acá en Estados Unidos. Esto puede hacer que nuestra marca se haga más atractiva en el mercado. Y en último lugar, es importante evaluar los riesgos financieros y la viabilidad económica de la expansión, de nuestro proyecto de expansión. Necesitaremos considerar los costos asociados, como la entrada en el mercado, la inversión en marketing, sobre todo para las nuevas marcas, y la gestión de operaciones. Esto nos va a ayudar a preparar una estrategia sólida y a evitar posibles sorpresas. Estados Unidos, lo que vamos a hacer en esta presentación es sobre todo adentrarnos en el punto número uno para entender cómo es el mercado y finalmente pasaremos un poquito, daremos unas pequeñas nociones del punto número dos en cuanto a entidades regulatorias en la industria de alimentos, ¿no? Entonces, entendiendo, digamos, el mercado local, comenzaré diciendo que el mercado de alimentos en Estados Unidos es uno de los más grandes y diversos a nivel global. En 2023 se estimó su valor en 1.7 billones de dólares, ¿no? Que se deben en parte a los cambios en las preferencias del consumidor, al auge de nuevos segmentos, como los alimentos basados en ingredientes naturales, la expansión de servicios de comida a domicilio y rápida. En este momento estamos viendo una lámina que justamente ayuda a dimensionar cómo es el mercado doméstico para frutas y vegetales en Estados Unidos. Hay más de 230.000 granjas que ocupan 4 millones de hectáreas y ofrecen un producto que está valorado en más de 50.000 millones, ¿no? En el mercado. ¿Cuáles serían los principales productos, frutas o vegetales que se producen en este mercado? Tenemos una tablita con estos productos, ¿no? Maíz, la soja o soya, frutas, berries, frutos secos, vegetales, melón, papa, trigo y arroz. Y ahí tenemos las referencias de sus valores de mercado y las áreas de producción de los mismos. Dirigiéndonos directamente al sector de frutas y la producción doméstica, observamos que California es el mayor, es el líder, ¿no? Productor con casi el 70% de la producción de toda la nación. Tenemos, podemos encontrar ahí la producción de cítricos, de uvas, de fresas, de almendras, ¿no? Por ejemplo, otros estados incluyen Washington, Florida, Oregón, Nueva York, Georgia, ¿no? Ahí tenemos la lista. En cuanto a vegetales, California sigue posicionándose como líder productor con cerca del 38% de la producción doméstica con productos como lechugas, brócoli, etcétera, ¿no? Tenemos tomates, zanahorias. Tenemos a Florida, Washington, Idaho, Arizona también en posiciones bastante importantes, pero siempre bastante por detrás de California. En cuanto al sector de alimentos procesados, estos son la mayor parte del mercado de alimentos en Estados Unidos. Cuentan con una cuota de 60-70% de las ventas en este mercado. Hay más de 30.000 empresas que se dedican a la producción, procesamiento de alimentos en Estados Unidos y los productos alcanzan domésticamente un valor de 1,1 billones de dólares. Así que el consumo en Estados Unidos, podemos definir, bueno, la fotito que vemos aquí, el gráfico, es parte de unos, digamos, programas que a nivel federal que el gobierno de Estados Unidos impulsa para justamente acelerar el consumo saludable entre la población, ¿no? Vemos las raciones diarias de vegetales, frutas, granos, proteína y lácteos que recomiendan. Entonces, en base a esto se puede saber que los estadounidenses consumen menos de la mitad del consumo recomendado de frutas y vegetales, ¿no? Estos programas públicos que mencionaba también incluyen programas para la nutrición infantil, ¿no? Y si bien es cierto que el mercado de Estados Unidos cuenta con grandes niveles de producción doméstica, el mercado es tan grande que se hace necesario acudir a otros mercados externos, ¿no?, para poder atender la demanda interna. En los últimos años, justamente, gracias a todo esto, el consumo de frutas y de vegetales ha ido aumentando. Hay una mayor presencia de producto fresco en cadenas minoristas, también online, plataformas online. Y también una mayor presencia de opciones de productos con valor agregado, como producto cortado, envasado, congelado, por ejemplo. Vamos a evaluar y analizar cuál es el perfil, ¿no? O sea, el comportamiento del consumidor de alimentos de Estados Unidos es diverso y está en constante evolución. Entonces, estos aspectos que voy a señalar en estas siguientes láminas son los más relevantes que ayudan a definir cómo los estadounidenses compran y consumen alimentos, ¿no? En primer lugar, mencionar que en los últimos años ha habido un aumento significativo en la conciencia general sobre la salud y el bienestar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los consumidores están cada vez más interesados en alimentos que promuevan una vida saludable. Esto se traduce en una demanda cada vez mayor de comida saludable, ¿no? Más del 50% de estadounidenses busca productos bajos en azúcar, orgánicos, sin gluten y ricos en nutrientes, ¿no? Además, otros productos con beneficios adicionales, así como los probióticos, por ejemplo, están en auge, ¿no? Estos productos han pasado de ser, pues, una tendencia de nicho en su momento a una oferta que es ahora común y se encuentra de forma normal en los supermercados, ¿no? Y otras tiendas. También las dietas especializadas como la Kiro o Keto, la Paleo y la Vegana están ganando, pues, popularidad, influenciadas por el deseo de perder peso, de mejorar la salud y también de reducir el impacto en el medio ambiente, ¿no? Es importante también comunicar, por ejemplo, en este punto, en los empaques, si es que tenemos productos empacados, ¿no? Pues, atributos positivos de los nutrientes. Entonces, destacar los diferentes sellos que diferencian nuestro producto y nuestra compañía, como el USDA Organic, Comercio Justo, Kosher, etc., ¿no? Ya que son aspectos relevantes, ciertamente, en el proceso de decisión de compra del consumidor. En el punto número 2 tenemos la conveniencia y comodidad. Estados Unidos es el mercado en el que el dicho del tiempo es oro o time is money es una realidad en el día a día. Entonces, la vida acelerada ha llevado al 30% de la población a depender de servicios de entrega de alimentos. Es decir, los pides online y te los entregan en casa, ¿no? Entonces, los kits de comida también y las cajas con ingredientes que son preseleccionados también se han vuelto populares porque permiten a las personas cocinar en casa sin perder mucho tiempo, ¿no? En planificar qué vamos a hacer. Estados Unidos es justamente un gran consumidor de snacks. snacks representan un 28% del mercado de alimentos con una creciente demanda de opciones saludables, pues como frutas deshidratadas, nueces, barras energéticas, ¿no? También la demanda de alimentos y bebidas listos para consumir, que tengan nutrientes de calidad, con empaques que sean cómodos, ¿no? Para comer y beber. En tercer lugar, tenemos la sostenibilidad como factor que define al perfil del consumidor, ya que es una prioridad creciente. El 75% de los consumidores en Estados Unidos está dispuesto a pagar más por productos que sean respetuosos con el medio ambiente. Tenemos desde empaques reciclables, biodegradables, hasta marcas que promueven también prácticas responsables, ¿no? Se busca comprar productos que se alineen con los valores de uno, ¿no? Y además, el consumidor estadounidense cada vez demanda más transparencia corporativa. Esto significa que el listado, digamos, de ingredientes en el producto sea simple, sea claro, clean label se llama, que los productos sean de calidad y lo más naturales posibles. Y además, buscan el reflejo de sus valores éticos. Este es el factor posiblemente que más influye en la industria. Por eso, las marcas están lanzando productos innovadores y haciendo esfuerzos en este aspecto de sostenibilidad. Seguimos con la diversidad de opciones. ¿Qué ha pasado con la globalización? Pues ahora todos tenemos una mayor disponibilidad y aceptación de alimentos que son internacionales en el mercado de Estados Unidos, ¿no? Contamos con una amplia variedad de opciones culinarias de todo el mundo y por eso la popularidad de cocinas como la mexicana, asiática y la mediterránea, en concreto, continúa creciendo. Hay un interés en ingredientes exóticos, en platos exóticos, igualmente la combinación de sabores y de técnicas culinarias de diferentes culturas, las fusiones culinarias, se han convertido en una tendencia bastante popular en Estados Unidos. Seguimos con la experiencia del consumidor y la tecnología. La tecnología está jugando desde los últimos años, sobre todo desde la época pandémica, un papel cada vez mayor en el comportamiento del consumidor. ¿Qué incluyen las innovaciones? Por ejemplo, las aplicaciones de compras. Muchas personas usan o usamos aplicaciones para hacer compras de alimentos, para comparar precios, para buscar recetas. Y por otro lado, las empresas están utilizando datos para ofrecer recomendaciones personalizadas y de esta forma mejorar la experiencia del cliente. En el siguiente punto hablaremos de la segmentación demográfica, ya que el comportamiento de compra puede variar según el grupo de la población. En este caso, estamos segmentando por edades, estamos hablando en un primer lugar de los millennials y la generación Z, que son los consumidores desde los 12 hasta los 43 años, aproximadamente entre los dos grupos. Ellos tienden a ser más aventureros, o sea, estos consumidores buscan, se aventuran más, digamos, en sus elecciones alimenticias. También priorizan la salud, la sostenibilidad y las experiencias únicas. Son realmente los principales impulsores de las tendencias hacia alimentos saludables, sostenibles y convenientes, ¿no? Buscan etiquetas claras con ingredientes naturales y también evitan productos con aditivos que son innecesarios, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, los baby boomers, que son aquellos que tienen más de 60 años, 60-78 aproximadamente. A menudo también buscan comodidad, pero valoran también la calidad y la familiaridad en los productos que escogen. Están más enfocados, en su caso, en alimentos funcionales que puedan ayudarles a mejorar su salud a largo plazo, ¿no? A cuidar, por lo menos, de la salud. Prefieren productos que los ayuden a mantenerse activos y saludables en sus años de jubilación. Este análisis también se puede hacer por región geográfica o, por ejemplo, por grupo étnico, ¿no? Dependiendo de lo que nos convenga para conocer para el posicionamiento o el proyecto exportador de nuestro producto. Seguimos con el impacto de la pandemia, ya que ha tenido, y lo sabemos, un impacto duradero en el comportamiento del consumidor. Ha aumentado el número de compras online considerablemente, ¿no? Muchos consumidores han adoptado esta forma de compra por lo cómodo y por lo seguro que es. También la tendencia a cocinar más en casa se ha mantenido fuerte después de todos los confinamientos que hubo en la pandemia y se ha aumentado la demanda de ingredientes frescos y de recetas que sean fáciles de seguir. Los alimentos funcionales, que comentaba antes, que son aquellos con beneficios para la salud, como los probióticos, los suplementos vitamínicos, también han visto aumentar la popularidad de forma importante para poder, pues, buscar formas de reforzar nuestras defensas y nuestro bienestar en general, ¿no? En este caso, vemos una gráfica que se hizo al consumidor de Estados Unidos preguntando que como resultado de la pandemia, ¿qué actividades planeaban hacer con más frecuencia? En primer lugar, y vemos que el 44% contestó que lo que planificaba hacer más era cocinar en casa, que justo estamos comentando, ¿no? Seguido de la compra online con el 39%, también un 39% de consumo de entretenimiento online, como series de televisión, películas, con 27% que nos traigan la comida a casa, ¿no? Los deliveries, el 27% jugar videojuegos y también el 25% usar aplicaciones para hacer pedidos de comida. También siguen evolucionando los hábitos alimenticios del estadounidense. En el caso de los millennials, que comentábamos antes, el 60% están dispuestos a apoyar a un negocio si es que tienen unas políticas positivas en cuanto al impacto que pueda tener en la sociedad y en sus empleados. Un 40% también de los millennials han comenzado a involucrarse con empresas o negocios si es que ven que cuentan con un efecto positivo en el medio ambiente y por el contrario, un 33% de millennials han dejado de comprar o de apoyar o de involucrarse con empresas o negocios que han visto que puede ser dañino para el medio ambiente, ¿no? Recogiendo todo esto que comentábamos sobre el comportamiento del consumidor luego de la pandemia COVID, vemos que el consumidor en este momento está muy preocupado por el aumento del precio de los alimentos. Y en esta tabla podemos observar cómo ha aumentado el precio, el índice de consumo de precios al consumidor por categorías entre 2019 y 2023. La primera categoría es el transporte seguido solamente y muy de cerca por los alimentos, la vivienda, la recreación, el ocio, cuidado médico, educación y vestimenta. Entonces, el interés en ponerse en forma, ¿no? Lo hemos visto y consumir alimentos más sanos también para ayudar a promover las defensas y la salud en general, ¿no? Después de la pandemia continuar con ese hábito. En este momento ya no se cuenta con tanto tiempo para preparar comida en casa porque ya se ha vuelto un poquito la normalidad, estamos más tiempo fuera y se ha perdido este tiempo en el hogar y lo que sí se busca son alimentos simples y que tengan mucho sabor. El consumidor o el cliente aquí en Estados Unidos vuelve a viajar. Quizás la industria de viaje es una de las que más crecimiento ha desarrollado en los últimos años. Entonces, viajan a otros países, consumen productos locales, tienen una experiencia culinaria que luego quieren volver a replicar o repetir cuando llegan a su casa. Entonces, buscan productos en el supermercado que les permitan justamente repetir esta experiencia en su hogar, ¿no? Por este tema de la economía, también se está saliendo a comer fuera con menos frecuencia en los restaurantes, pero si es que se buscan restaurantes, se está tendiendo a buscar también restaurantes étnicos. Entonces, recogiendo un poquito todo lo que hemos conversado hasta ahora, podríamos decir que las tendencias internacionales que también afectan al consumidor o a su perfil de consumo en Estados Unidos es el creciente interés en todo lo que tiene que ver con temas de nutrición. Se tiene una mayor conciencia o conciencia de la ética humana, animal y del medio ambiente. Es un consumidor que además está más conectado con todo lo que está pasando a nivel agrícola y que ciertamente se está usando más la tecnología, ¿no? Como comentábamos, también se busca una publicidad y una imagen transparente en cuanto a los productos y empresas. También se está buscando una seguridad personal en todos los sentidos. Y se puede hablar de una renovación del concepto de los supermercados, ¿no? Se han tenido que adaptar sus diferentes departamentos de acuerdo con lo que se está demandando. También no hablamos solo de supermercados y grandes cadenas. También estamos hablando de cadenas más pequeñas, de tiendas más locales, de tiendas especializadas en productos saludables, en productos gourmet, por ejemplo. Y en las siguientes láminas quiero conversar sobre un pequeño análisis DAFO o FODA que hemos preparado para que puedan comprender un poquito cuáles serían las fortalezas, las oportunidades, debilidades y amenazas que presenta este mercado para el producto peruano de agroexportación. Bueno, empezando por las fortalezas, podemos comentar y resaltar la gran biodiversidad con la que Perú cuenta, cuenta con recursos, productos de alta calidad y además con una capacidad de adaptarse a la demanda de los mercados externos. También es importante la capacidad que hay en Perú de producir orgánicos, ¿no? En cuanto a las debilidades, AFIS, que sería el equivalente a SENASA de Perú, puede suponer largos procesos regulatorios para la aceptación de productos frescos, en este caso. Por ejemplo, productos como la pitaya o productos como el camu camu o el golden berry, ¿no? Todavía no están aceptados por el AFIS y podrían demorar tiempo, igual que ha pasado con, por ejemplo, los ajíes, los cápsicos, ¿no? Que ahora sí que pueden ingresar. Estos son tiempos largos. También los requisitos fitosanitarios que se puedan requerir o pedir de los productos con origen peruano en comparación a los de la competencia. Por ejemplo, que el espárrago peruano se le requiera ser fumigado en contraste con el espárrago mexicano, que no tiene este requisito, ¿no? Y puede entrar de forma más fácil y competitiva quizás al mercado. Podría ser una debilidad. También la infraestructura logística, a pesar de que, bueno, se están haciendo grandes avances también ya en Perú, en aeropuertos, puertos, ¿no? Y también la alta competencia, sobre todo en mercados como, de mercados como México o Chile, que vienen y entran a Estados Unidos con mayor inversión en marketing, en promoción, ¿no? Esto podría ser considerado como una debilidad para nuestra labor exportadora, ¿no? En esta lámina voy a empezar al revés. Voy a empezar por las amenazas. A la derecha podríamos considerar los fenómenos climatológicos como una amenaza para nuestra exportación, plagas que se puedan dar, el acceso que puedan tener otros países competidores de productos que nosotros ya estamos exportando, como por ejemplo el aguacate. Hay nuevos países que han ingresado con las paltas al mercado de Estados Unidos y puede ser representar mayor competencia, ¿no? O incluso hasta el incumplimiento de regulaciones, ¿no? No llegar a entender cuáles son los requisitos o normativas que tenemos que cumplir para entrar al mercado y que esto pueda tener implicaciones negativas en estos proyectos exportadores, ¿no? Finalizamos esta lámina con la sección de oportunidades, ¿no? ¿Qué potencial en este caso y oportunidades se podían aprovechar del mercado de Estados Unidos para el sector de alimentos peruano? Obviamente se pueden aprovechar todas las tendencias en torno a los alimentos saludables, así como de los productos tropicales, ¿no? Y los sabores picantes, hay gran demanda de esto. Podemos ofrecer productos con valor añadido, hablamos de frutas secas, de fruta fresca cortada, de jugos y purés listos para tomar, snacks, superfoods procesados. También sería interesante difundir las diferentes formas de consumo, ¿no? Para ayudar a que el consumidor se habitúe y lo pruebe. Ingredientes para la industria también. Alimentos y bebidas funcionales. Podemos destacar la responsabilidad con el medio ambiente con la que cuenta nuestra empresa, nuestros productos, usar certificaciones de transparencia y dirigirnos a diferentes segmentos de consumidores que sean atractivos para nuestro producto, ¿no? Bien, ya una vez hemos definido cuál es el comportamiento del consumidor, cuáles son las oportunidades que podemos, digamos, dilucidar de todo este estudio y análisis. Quería dar unas pequeñas pinceladas de lo que es el marco regulatorio para la industria de alimentos para que ustedes puedan tener un poquito mayor de conocimiento de lo que estamos hablando cuando hablamos de la FDA, de USDA, ¿no? ¿Cuáles son los organismos? Hay más. Estos son solo 5, digamos, que podrían ser los principales, pero hay bastantes más. La USDA, que es el Departamento o Ministerio de Agricultura de Estados Unidos, es la responsable de todos los programas que están relacionados con el desarrollo rural, con los animales, alimentos, nutrición, recursos naturales, medio ambiente, etcétera, ¿no? ¿Quién es AFIS? AFIS es justamente un organismo que depende de USDA, o sea, está dentro del Ministerio de Agricultura de Estados Unidos y es responsable, es el equivalente a Senasa, ¿cierto? Hemos dicho antes, es el responsable de proteger la sanidad agropecuaria. ¿Qué es lo que hace AFIS? Bueno, ellos inspeccionan todas las importaciones de frutas y verduras frescas, estudian qué productos pueden ser admitidos en este país o no, ¿no? ¿Cuáles serían los protocolos fitosanitarios que les corresponden a cada producto fresco, etcétera? AFIS también es parte del Ministerio de Departamento de Agricultura. En este caso, AFIS es responsable de la seguridad de productos con contenido de carnes, cocinadas o crudas. Luego tenemos a la EPA, que es la Agencia de Protección Medioambiental, y ellos van a establecer los niveles de tolerancia o límites de plaguicidas. Seguimos con la famosa FDA, que es del Departamento o el Ministerio de Salud, y es la responsable de proteger la salud pública. ¿Qué es lo que hace la FDA? Se ocupa de la seguridad de los alimentos, medicamentos, suplementos, cosméticos, equipos médicos y otros productos. Y ellos hacen la inspección a la hora de importar y también se ocupan de regular cuál es el etiquetado y de, bueno, de hacerlo cumplir, ¿no? Esos serán los organismos. En el caso de los requisitos para generales, ¿vale? Porque luego, dependiendo del caso, hay otros requisitos adicionales, tenemos estos seis puntos. En primer lugar, y de acuerdo con la Ley contra el Bioterrorismo, necesitamos cualquier empresa que produzca, manipule, procese alimentos, necesita tener sus instalaciones registradas con la FDA. Igualmente, notificar premiamente al envío a este mercado, porque si no se cumplen con estos requisitos, no va a ingresar el producto aquí. Esto no es flexible. Es así y hay que cumplirlo, ¿cierto? En segundo lugar, ¿quién va a verificar qué productos son admitidos y cuáles son los requisitos fitosanitarios? Hemos dicho antes, AFIS, como en nuestro Senasa. Tercer lugar, ¿quién va a poner los límites máximos de residuos de plaguicidas? Tenemos a la EPA y también la FDA va a verificar que esto se cumpla cuando el producto ingresa, ¿no? Los colorantes y aditivos permitidos los regula FDA. La norma CUL o el country, o sea, la etiqueta de país de origen, están involucrados tanto USDA como FDA. Y el etiquetado, tanto general del producto como en la tabla nutricional, lo regula la FDA. Excepto para aquellos productos que tengan al menos un 2% de contenido cárnico, en ese caso estaría a cargo EFSI, o los que contengan al menos un 7% de alcohol, en cuyo caso es la agencia de alcohol y tabaco la que está a cargo de su regulación. Terminamos con una parte de certificaciones y la importancia que justamente hemos estado conversando, ¿no? Cómo es cada vez más importante la salud, el bienestar, la seguridad, el impacto social de nuestras decisiones, ¿no? Entonces, todo esto hace que los consumidores busquen más información en los alimentos y las bebidas que consumen y ahí van a destacar diferentes certificaciones. Estas que estoy poniendo en estas láminas son unos ejemplos, pero hay muchas más. En el caso de USDA, los productos que quieran ingresar al país certificados como orgánicos por USDA, por el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos, tienen que contener al menos el 95% de sus ingredientes orgánicos. En ese caso, se deben incluir los ingredientes orgánicos y los no orgánicos en las etiquetas de los productos. Y es USDA quien brinda esta certificación. Por ejemplo, en el caso del gluten, hay mucha gente con la enfermedad celíaca, ¿no? Y este es un sello que podría ser de valor no solo para ellos, porque también hay mucha gente que sin ser celíaca está interesada en consumir menos gluten. En el caso de gente enferma, son más de 3 millones de estadounidenses el público objetivo. Y como les digo, no quedaría solamente ahí, puesto que esto se expande a mayor parte de la población, ¿no? Por el cuidado de la salud. Otros sellos, por ejemplo, es este del MSG, que es para indicar que el producto no contiene glutamato monosódico, ¿no? Que se usa para potenciar el sabor en la industria, eso también es importante. El comercio justo, ¿no? Para asegurar que esos productos o que la empresa lleve a cabo prácticas justas, ¿no? Con los empleados. En este caso, el Rainforest Alliance es una organización que justamente trabaja para conservar la biodiversidad y asegurar medios de vida sostenibles transformando las prácticas del uso del suelo. O sea, lo que buscan con este sello es conservar la biodiversidad, ¿no? Y justamente con Perú, con tanto recurso natural, sería de repente importante considerarla, ¿no? Ya finalizando, y este es el último punto de la presentación, también se pueden tener en consideración certificaciones de carácter religioso, ¿no? Que se pueden usar en los alimentos empacados en Estados Unidos. Es el caso de la certificación halal, que es la que se refiere a alimentos aceptables por la ley islámica y que son consumidos por, o sea, por practicantes de la religión musulmana. Hay más de tres, cerca de tres millones y medio de habitantes que son musulmanes en Estados Unidos y además se espera que sea el grupo religioso de más crecimiento en los próximos años. Finalmente, la certificación kosher. Es justamente un sello que se otorga a los productos que se ajustan a las pautas y leyes de la religión judía. Hay 14 millones de habitantes que siguen esta religión en Estados Unidos, ¿no? Y son muchas las certificaciones que se usan para productos aceptados como kosher, pero este sello que les pongo ahí con la U, así en grande, es precisamente la más usada y la que más se usa para acreditar productos para esta comunidad de consumidores. Con eso, espero que les haya quedado un poquito más claro el conocimiento de este mercado, cómo funciona, qué es lo que buscan los consumidores, cuál es la dimensión del mercado y cuáles son los puntos a tener en cuenta a la hora de decidir si ustedes quieren entrar a este mercado, si les conviene o si de repente no es la opción que más les va, digamos, en su proyecto exportador o de expansión, ¿no? Con eso, muchas gracias. Quedo atenta para cualquier pregunta que puedan tener y poder ayudarles con estas dudas. Hola, Marta, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Saludo a Daniel. Buenas tardes. Hola, Daniel. Gracias por tu exposición. Bien, te traslado algunas consultas por parte de los usuarios que ya nos acompañan. María Mendoza pregunta, buenas tardes, ¿hay un pago que se realice para el registro de FDA? Bien, el registro de la FDA es gratuito, o sea, es gratuito y además hay que renovarlo de forma obligatoria cada dos años pares. El registro como tal es gratuito, pero sí pueden apoyarse en equipos como por ejemplo PromPerú hay en Lima para que les guíe cómo hacerlo o en agentes especializados que a lo mejor sí les van a cobrar una tarifa, ¿no? Por la gestión, pero el pago en sí, o sea, el registro en sí no cuenta con un pago, no cuenta con pago, no cuesta. Gracias, Marta, bastante claro. Buenas tardes. ¿Para el caso del envío de muestras es necesario el registro ante la FDA y la notificación previa? No, porque son muestras. Lo que tienen que hacerse, pero igual lo podemos verificar con, dependiendo del caso también, ¿no? Tendríamos que verificarlo con el agente de FDA, experto en FDA. Para, en principio, para el envío de muestras solamente sería necesaria la factura comercial sin valor comercial, ¿no? Gracias. Sí, porque la notificación previa sería, pues, estamos enviando un contenedor, ¿no? Y estamos avisando de que va a llegar, pero para las muestras no, no sé, creo que no sería el caso, pero en todo se podría, se debería de repente revisar cada caso. Ok, Marta, y en la pregunta. ¿El exportador tiene que ser su registro ante la FDA o solo aplica para las plantas procesadoras? Dependerá del caso. O sea, en principio, para la FDA se deben registrar todas las empresas que produzcan o procesen, ¿cierto? Las instalaciones que produzcan o procesen alimentos. El exportador no siempre va a tener que registrarse, pero, sin embargo, sí va a tener que cumplir con el resto de requisitos, como, por ejemplo, la notificación previa, ¿no? Y ahí sería un caso de revisar si es que tiene o no tiene que registrarse con FDA. Eso sería, yo creo, que ya caso a caso. Perfecto, gracias. Antonio Orellana, buenas tardes. ¿Hay mercado para las conservas de pescado? Claro, Perú, y justamente no sé si podemos pasar para atrás, exporta ya conservas de pescado a Estados Unidos. Tenemos sardinas, pota, ¿no? Diferentes productos que sí que están ingresando aquí. Gracias, buenas tardes.